¿Sabías que Fray Antonio Alcalde creó un jardín botánico para cultivar medicinas curativas para los enfermos del hospital civil? Bueno, ahora su familia, que es la octava generación, está de visita en Guadalajara para cambiarle el nombre a Jardín Botánico Villa de Sigales, en referencia al lugar donde nació el benefactor en 1701. Este lunes se va a develar la placa del Jardín Botánico. Además, el martes habrá una sesión solemne en Guadalajara para entregar el premio humanitario Fray Antonio Alcalde. Por la tarde se llevará a cabo el hermanamiento de la arquidiócesis de Guadalajara con la de Valladolid, a las 7 de la tarde en el Santuario de Guadalupe, porque ahí están los restos de Fray Antonio Alcalde. El padre Tomás de Ijar destacó que se va a inaugurar una pintura de gran formato de Jorge Monroy Padilla. Así como lo describió Agustín Yañez, así el maestro Monroy ha hecho esta pintura al acrílico, tiene más de 4 metros de largo y más de 2 de alto en formato apaisado, para que sirva de modelo a un retrato en la técnica del mosaico que encabezará la sección norte del paseo Fray Antonio Alcalde en el Parque Ichopan. Fray Antonio Alcalde fue el menor de 4 hijos. Fernando Alcalde, quien forma parte de la octava generación de la familia, está en Guadalajara con sus hijas Inés y Elena, la novena generación, para las ceremonias. En entrevista contó que el rey Carlos III conoció al fraile cuando estaba de casa. Al pedir la mejor habitación, supo cómo vivía Fray Antonio. Era un lugar muy sencillo donde había una calavera. Cuando el rey recibió la noticia de que había muerto el obispo de Yucatán, en vez de mandar a otro obispo, que hubiera sido lo normal, pues el rey, por lo que fuera, quedó prendado de él y se acordó de él y dijo no, no, no vamos a mandar a otro obispo, vamos a nombrar obispo a este fraile, a este fraile, al fraile de la calavera. Sobre la beatificación del fraile, el canónigo J. Guadalupe Duñas Gómez señaló. El proceso de beatificación de Fray Antonio Alcalde va avanzando a un ritmo que, pues a lo mejor para más de alguno va demasiado lento, pero pues estos procesos de causas como la de Fray Antonio son lentas porque son de causas históricas. Se tiene que hacer acopio de muchísima documentación. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.